El mapa en relieve de Guatemala es una obra titánica, caracterizada como única desde hace 100 años. Según los expertos, posee una exactitud de 95.5%. Fue construida en tan solo 18 meses, sin ningún tipo de tecnología, satelital, GPS o computadoras. Fuentes especializadas revelan que la misma NASA se asombró de su magnificencia. Con una extensión de 2.500 metros cuadrados, representa de una forma espectacular la orografía e hidrografía de Guatemala. El mérito que tiene el mapa en relieve va a ser de que en ese momento no existía ningún tipo de información al respecto, ni del tipo geográfico y fisiográfico que se necesitaba para el desarrollo de una obra de esta naturaleza, ni se tenía tampoco la idea clara de la ubicación ni de pueblos, ni de lugares étnicos, ni de los lugares que habitaba la gente. Va a ser un punto de partida para la educación, que en ese momento la dictadura de Estrada Cabrera estaba tratando de enseñarle a la población estudiosa de Guatemala. Manuel Estrada Cabrera, en su afán de prevalecer como el mecena de la educación y la cultura, encomienda al Teniente Coronel e Ingeniero Francisco Vela ejecutar una obra que lo consolidara y dejara testimonio del arte que él apoyaba. Estrada Cabrera le pide a Francisco Vela que haga la jardinización respectiva y Vela, pensándolo dos veces, le propone, en vez de un jardín, una gran maqueta donde se reproduzca el mapa de la República de Guatemala. Francisco Vela, destacado militar, funcionario, docente y profesional de la época, nace en 1859. Se gradúa de subteniente e ingeniero de telégrafos en la Escuela Politécnica, de la cual sería director años más tarde. Obtiene el título de ingeniero municipal de la Universidad de Fidelastia y más tarde obtiene otro título que lo acredita como ingeniero topógrafo. Fue decano de la Facultad de Ingeniería, socio de la Academia de Ciencias de Guatemala y presidente de la Academia de Maestros. Diputado a la Asamblea Nacional Legislativa, director general de Estadística y revisor general de medidas. Escribió obras acerca de la metodología matemática y diferentes tópicos de la aritmética. presenta al presidente Manuel Estrada Cabrera una maqueta del mapa de Guatemala en 1903. Si Francisco Vela fue capaz de hacer el modelo de lo que iba a hacer, hacer una maqueta del mapa, irla a patentar, después convencer al presidente que hagan el mapa con esa maqueta y lo contratan y un año después él contrata a don Claudio Urrutia para que trabaje con él en el mapa, ¿cómo podemos decir que si no hubiera estado don Claudio con su mapa no se hubiera podido hacer? Si un año antes ya estaba patentado el proyecto. El ingeniero Francisco Vela atribuye al ingeniero Claudio Urrutia gran parte del éxito alcanzado debido a su contribución científica, cita encontrada en el Diario de Centroamérica del 6 de noviembre de 1905. Don Claudio conocía y lo más importante, penetró en pueblos que ni siquiera los españoles habían penetrado en tiempos muy atrás. Él se fue a medir con aparatos creados por él mismo y en aquel entonces, dado la técnica que se manejaba en ese momento, no había otro remedio que caminar pueblo tras pueblo, montaña tras montaña, volcán tras volcán, curva de nivel por curva de nivel a través del lomo de mula. Claudio Urrutia nace en San José de Costa Rica, viene a Guatemala a los tres años y adopta la nacionalidad guatemalteca al cumplir su mayoría de edad. Graduado como ingeniero topógrafo en Escuela Politécnica en 1879, fue nombrado jefe de la Comisión de Límites entre Guatemala y México, decano de la Facultad de Ingeniería y presidente de la Sociedad de Ciencias de Guatemala. Miembro fundador de la Sociedad de Geografía e Historia, miembro de la Sociedad de Nuremberg y de la Desismología de Stanford. Jefe de la Comisión de Límites entre Honduras y Belice, fundador y primer director del Observatorio Nacional, diseñó la Avenida Reforma y varias cabeceras departamentales. Inventó la mira Urrutia, actualmente conocida como mira Inver. Inventó su propio teorito y otros instrumentos para facilitar el cálculo de distancias y alturas. Escribió obras acerca de telegoniometría, geometría descriptiva y aritmética razonada. La idea del mapa en relieve no fue de don Claudio Urrutia, sino que fue de mi geriero Vela. Se le ocurrió al ver la maqueta que tenía mi padre en su oficina de los montes Cuchuantanes. A él le llamó la atención el tamaño de la maqueta y entonces se le ocurrió. Y dijo, Claudio, ¿te animarías tú a hacer el mapa de Guatemala en relieve? Sí, le dijo. Don Francisco llegaba a visitar a mi padre en épocas que encontró a mi padre haciendo unas esculturas sobre los Cuchuantanes que a él le interesó mucho y con eso le impresionó la estructura y don Francisco se le quedó viendo y le dijo, ¿qué te parece que hiciéramos el mapa de la república? Le dijo, papá, pues yo no tendría ningún inconveniente. Respecto a la construcción y levantamiento del mapa en relieve, don Claudio Urrutia Emas explica en su libro El Observatorio Nacional Parte de mi Vida, que las plantillas utilizadas fueron sacadas del primer mapa a curvas de nivel que compilaba su padre, el ingeniero Claudio Urrutia. El mapa fue elaborado, fue encomendado a don Francisco Vela, quien firmó el contrato para hacer este mapa. Él subcontrató gente que lo ayudó para hacer, donde estaba don Claudio Urrutia, el señor Peneo, que fue el artista, podemos decir, que pintó, y mucha otra gente que colaboró con él. La geografía sirve para identificar las relaciones nacionales, comerciales e internacionales que constituyen las bases políticas de un país. Una de las intenciones de los ingenieros Francisco Vela y Claudio Urrutia fue dejar constancia de los límites territoriales del país en aquella época. Esto debido al brutal cercenamiento que había sufrido por los 82.000 kilómetros que el general Justo Rufino Barrios había cedido al gobierno mexicano a cambio de armas para la supuesta Unión Centroamericana. Este territorio correspondía a Chiapas y Tabasco. Otro sector en conflicto era Belice, por lo que en un momento se pensó en incluirlo o no en el mapa en relieve. En su construcción se optó por la escala horizontal de 1 por 10.000 y por la vertical de 1 por 2.000. Esta diferencia se hizo con el propósito de resaltar la orografía del país. El sistema interno de corrientes de agua está basado en la teoría del nivel de vasos comunicantes y la caja de distribución se encuentra en el macizo de los cuchumatanes. La tapa de este cisterna fue la última piedra puesta por el presidente Manuel Estrada Cabrera el 29 de octubre de 1905, día de la inauguración, propuesta hecha por el teniente coronel Francisco Vela para asegurar de una u otra manera la finalización de la obra. Ese mismo día, el ingeniero Francisco Vela recibe varios reconocimientos. Por la juventud liberal de la época, por la Universidad de San Carlos de Guatemala y una medalla de oro escrita en idioma esperanto por los ingenieros Claudio Urrutia y Ernesto Aparicio.